¿Qué onda amigos? Aquí de regreso Hitman y esta vez voy a estar aquí enseñándote cómo obtener esta nueva beta, cómo accesar, cómo acceder a ella y te voy a enseñar más que nada cómo entrar la palabra clave que necesitas usar y comprobar que estemos dentro. Así que quédate y comenzamos. Y sí, como les dije aquí estoy de regreso, esta vez te voy a enseñar cómo obtener la beta y bueno, lo primero va a ser abrir Steam. Vamos a ir hacia la parte del lado derecho en la biblioteca, vamos a abrir con clic derecho las opciones de propiedades, se nos va a abrir una pestaña, vamos a ir a Betas, en esta de Betas vamos a escribir la contraseña que es en mayúsculas, todo junto, Operation MAPLE LEA. Una vez ya escrito vamos a desplegar la barra de arriba, vamos a seleccionar la Preview, la segunda y vamos a darle a corroborar código. Ahora ya nos va a mostrar una beta, entonces ahora lo que vamos a hacer va a ser esperar a que actualice, va a decir que actualizando un TARNET, vamos a tener la actualización, esperamos a que descargue y abrimos el juego. Una vez abierto ya vamos a comprobar que estamos dentro de la nueva beta 3.0 y eso sería todo, eso sería todo por hoy, espero les haya gustado, denle like favoritos y suscríbanse, yo soy Hitman, este es un tutor rápido, un tip rápido y bueno, hasta la próxima. Y no olviden seguirme en mis redes sociales, Facebook, Twitter, Google Plus y Steam. Hasta la próxima.